¿Nos alegra tanto que hayas venido? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños por ti! Solo queremos que te relajes. ¿Y cómo lo hago? Mi niña hermosa. ¿Ha visto a esta chica? No, es que llegamos ayer. Hola, cariño. ¿Va todo bien? ¿Qué le pasa? Me mentí. Tiene todo el derecho a estar enfadado. ¿Mentiste? ¿Sobre qué? ¡Sobre estar aquí! Ahí está mi chica. No sabía que vendrías. Seguro que Alice me lo explicará todo. ¿No lamentas lo que has hecho? ¿Cómo vamos a ser felices juntos si no confiamos el uno en el otro? ¿Cómo supo, Simon, que estabas aquí? Miró mi email. Me enteré de lo de la chica que desapareció. Vine aquí porque estaba preocupado. Mi niña hermosa. ¿Crees que eso es amor? ¡No es asunto tuyo! ¿Por qué le mentiste? No puedo volver a fallar. Mi niña hermosa. Soy la única persona que te conoce. Alice. ¿Alice? Cariño. Nadie te ama como te amo yo.